Muchas gracias. Tras el noticiero, ahora sí el saludo formal. Muy buenas noches a todo el público de la provincia de Misiones. Estamos dispuestos a compartir estos 30 minutos de informaciones parlamentarias con legislativas. ¿Qué tal, Gilda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Mucho por compartir hoy invitados que vinieron desde el interior de Misiones, también profesionales de acá de Posadas, pero en un ratito nada más. ¿Antes nos presentamos? Nos presentamos y ya venimos con los principales temas. Ya estamos iniciando uno de los últimos programas de este mes de diciembre, que es el mes donde despedimos este 2018. Hoy vamos a ocuparnos de una importante visita de una organización que tiene que ver con la educación religiosa de la República Argentina, una de las principales organizaciones de la Fundación La Salle, que estuvieron compartiendo con el presidente de la legislatura provincial y más en lo que tiene que ver a la contención en situación de vulnerabilidad de chicas y chicos y niños adolescentes. Por otra parte, estaremos hablando de la ley de enfermedades poco frecuentes. Se viene una jornada de charla de capacitación en la legislatura y como adelanto, estaremos contándoles de qué se trata y puntualizando en el síndrome de Rett. También en el programa de hoy vamos a ocuparnos de la tecnología en este año que está dedicado justamente a la tecnología y principalmente a la nueva ley que le da el marco jurídico a las EFAs de la provincia de Misiones, las escuelas de familia agrícolas que podrán incorporar tecnología. En ese sentido, un importante convenio que han rubricado y que tiene que ver con la participación de la Escuela de Robótica y también de Marandú Comunicaciones. Estas escuelas son muy importantes por su sistema de alternancia que permiten que los chicos estén 15 días en la institución educativa, aprendiendo, incorporando todos los conocimientos teóricos y los otros 15 días en sus casas, muchos de ellos en las chacras misioneras, colaborando con las tareas con sus padres. Y esto de la conectividad es fundamental porque sin ello no sería posible el desarrollo de distintos proyectos que ya están avanzados y que son totalmente aplicables en el ámbito rural, en el ámbito de la familia agrícola. Este año se sancionó la ley de EFAs y tiene toda una relación también con la conectividad, con las nuevas tecnologías y cómo esto se implementa y se va a aplicar en el agro en materia educativa. Tenemos un disparador que nos va a ubicar en este contexto y después tenemos invitados que van a compartir más esta experiencia en primera persona. Vemos el informe. Este año la legislatura provincial estableció un marco regulatorio para el funcionamiento de las escuelas de familia agrícola. Estos establecimientos educativos públicos de gestión privada se caracterizan por la pedagogía de alternancia integrativa e interactiva. Los estudiantes están 15 días en la escuela y otros 15 días en sus hogares colaborando con las actividades de la chacra. La ley sancionada creó la figura del monitor como encargado de impartir y construir conocimientos y saberes, planificar, supervisar, evaluar, calificar, orientar o colaborar con estas tareas, animando o promocionando la formación de personas y el desarrollo territorial. Asimismo, dispuso la implementación en el sistema de enseñanza de las EFA de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento para que garanticen la conectividad, la robótica, la automatización y la inteligencia artificial a través de la Escuela de Robótica y de Marandú Comunicaciones. Las escuelas EFA son un modelo europeo. surgieron en misiones hace 33 años con impulso del fallecido sacerdote José Marx, fundador de la mayoría de estos establecimientos educativos. Bueno, realmente es muy interesante este sistema educativo que se implementa en misiones y ahora con una ley que establece todo un marco regulatorio y que busca fomentar todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías en las EFAs de la provincia. Vamos a hablar ahora, justamente vamos a saludar a nuestros invitados. Ellos son Constanza Castillo, ingeniera agrónoma de la Escuela de Robótica. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y ellos vinieron desde Fachinal. A los dos les agradecemos. A Diego Siri, alumno de la EFA de Fachinal, y Gabriela Dayagnol. Ambos, bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Bueno, ellos dos, tanto Gabriela como Diego, participaron de lo que fue el Campus Party. Nosotros en el programa pasado habíamos hablado del Campus Party, no un evento que significó un camping, un campamento, en el Parque del Conocimiento, hubo oradores. Y estos chicos así, jovencitos, como los vemos, ¿cuántos años tienen? 15 y 16. 15 y 16 años estuvieron hablando entre mucha gente y contando la experiencia de cómo están aplicando la tecnología en la EFA. A ver, cuéntenos, chicos, ¿de qué se trata? Vamos con Gabriela. Se trata de implementar la tecnología para optimizar muchas de nuestras tareas cotidianas y así poder ayudarnos a que no sea el trabajo tan pesado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si queremos, nosotros tenemos un gallinero, ¿no? Ajá. Y queremos implementar que la comida se ponga sola en los comederos de los pollos. Entonces implementamos con un sistema que pongamos una placa que se baje sola y ahí llenamos cada día el gallinero de comida y nos vamos y a determinada hora se baja esa placa y llena los comederos con comida. ¿Ya lo están implementando esto? Estamos tratando de implementar ese proyecto. ¿Sí? ¿También puede ser algo relacionado con la electricidad, con la energía? Sí, también tenemos pensado hacer un vivero automatizado. Ajá. Y que todo, ya sea temperatura, humedad y todo, pongamos a nuestro favor. También por la temperatura podemos tener dos compuertas que se abran cuando sea muy caliente o muy frío adentro y así se normaliza todo el ambiente. ¿Y cómo es eso de implementar la tecnología al agro? ¿Se lo imaginaban en algún momento? ¿Es difícil? ¿Cómo es? No nos imaginábamos eso hasta que nos dieron el proyecto, nos enseñaron el proyecto y ahí nos pareció muy copado. ¿Por qué? Y porque nos ayudó a facilitar eso, las tareas que siempre tenemos que hacer. Pero está muy bueno porque las nuevas tecnologías y la robótica podemos implementarlas. Es verlo en la práctica cotidiana, ¿no? ¿Y qué es lo más difícil o cuáles son los desafíos de todo esto? Aprender, o sea, es estudiar. Constanza Castillo, ¿esta experiencia de esta EFA es una de las tantas que ya se están replicando en otras EFAs? ¿Cómo es el sistema? En lo que es el proyecto EFA 4.0 están participando 24 EFAs y lo que es un ISFD. Todas participan y todos los proyectos que surgieron, digamos que ellos van a aplicar lo que es robótica, programación, diseño, innovación al agro, surgieron de lo que son sus necesidades y sus día a día. Como los chicos comentaron antes, es alivianar tareas cotidianas. Cotidianas que por ahí uno se imagina que en lo que es el pequeño productor, en la huerta, en la producción de alimentos que nosotros vemos todos los días en la mesa, no se pueden aplicar. Por ahí nosotros hablamos de Actech y nos referimos a todo el mundo de la agricultura extensiva, pero en realidad la revolución del agro está en lo que es la producción de alimentos a pequeñas escalas. La agricultura familiar. Exacto. Más en nuestra provincia que se desarrolla como un eje central para lo que es seguridad alimentaria. ¿Y cómo se relaciona esto con la ley de EFA sancionada? Este, lo que es EFA 4.0 se apoya fuertemente en lo que es la ley sancionada de EFA, por una cuestión que van de la mano, van alineadas hacia el mismo norte en cuanto a los objetivos que tienen. Chicos, ustedes participaron del Campus Party y estuvieron exponiendo esta experiencia ante muchos jóvenes. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivieron? Contame vos, Dina. Estuvo muy divertido, nos enseñaron muchas cosas, también el tema de salud, también vimos proyectos, vimos robots de la robótica, nos enseñaron un montón de cosas, estuvo muy copado. Y a vos, ¿qué te pareció? Estuvo bastante interesante también, aparte de eso, de haber representado a todas las EFA, de haber podido estar con el vicegobernador, de estar en el escenario magistral también, escuchar después las charlas, fue muy interesante todo. Claro, y como decía Constanza, ¿no? Uno se imagina que tal vez la robótica es algo muy alejado y en realidad ustedes lo están ya viviendo en la vida cotidiana, ¿no? En la experiencia de la tarea diaria. ¿Qué le parece todo esto? ¿Se lo imaginaban? ¿Cómo lo viven? Sí, ahora estamos tratando de implementar esos proyectos y nos gustó porque trabajamos en grupo y podemos diseñar un proyecto para poder armarlo, para trabajar en equipo, estravesar los roles a cada uno. Cada uno trabaja en sus cosas que tiene que hacer. ¿Exige conocer mucho de matemáticas y de lógica? No. ¿No? Solo lógica, ¿no? Lógica. Interesante. Bueno, ¿cómo siguen todos estos trabajos para el año que vienen las EFAs? Bien, nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso que consiste en desarrollar los proyectos seleccionados por los chicos, trabajar en conjunto con todo lo que son, digamos, nosotros fortalecemos lo que son alianzas y trabajamos, por ejemplo, con lo que es no solo con las EFAs, su comunidad educativa, sino también con la organización Conciencia, que trabaja hace muchos años con familias tabacaleras, también con Marandú Comunicaciones, que nos ha permitido llevar la conectividad a casi todas las escuelas. Nosotros tenemos muy avanzado y para el año que viene está previsto que esto esté 100% completado. ¿Todas con Wi-Fi, entonces? Exacto. Nosotros, en lo que es ACTECH, sí o sí necesitamos conectividad para pegar el salto. Por eso el proyecto se llama EFA 4.0. La legisladora Flavia Morales, cuando fue la presentación de este proyecto, habló que se refiere a la cuarta revolución industrial de lo que es, digamos, una similitud, una analogía, lo que es la revolución del agro. Y nosotros ahí nos referimos fuertemente a lo que es ACTECH. Dentro del ACTECH tenemos lo que es robótica, lo que es toda automatización, que los chicos es lo que más están interesados en aplicar. Y por otro lado es el desarrollo de software, que se ha, obviamente, desarrollado por ellos a medida. A medida y siempre el agro, con el foco en el agro. Sí. ¿Cierto? Bueno, ¿y ustedes ya con Wi-Fi en las escuelas? Sí. Bueno, está bueno. Está correcto. Bueno, ¿algo más que quieran contar de la experiencia? Bueno, se viene entonces un año, un 2019, con nuevos desafíos en materia de, bueno, de todo lo que es robótica y agro, ¿sí? Sí. Bueno, esperemos que vengan el año que viene también a contarnos y a mostrarnos ya, o tal vez ir nosotros para allá y ver allí en FACHINAL. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, compartimos la primera pausa de legislativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!